Buenos días para todos los alumnos de Sabanal, mi nombre es Aida Lucía Sotomonte, soy la docente del grupo de Sabanal, gusto en conocerlas. El tema que me ha correspondido es hablar sobre el pulso y la respiración, entonces vamos a ver qué es el pulso, básicamente el pulso es lo que nosotros palpamos cuando la sangre pasa y golpea las paredes de las arterias y las venas, cuando el corazón expulsa la sangre, esto lo hace el tiempo que demora el corazón haciendo esta expulsión en un minuto, por eso es que siempre el pulso lo vamos a tomar en un minuto, ¿cuáles son los valores normales? Tenemos que para los niños el pulso es entre 80 a 100 por minuto, para adultos tenemos entre 70 y 80 y para ancianos entre 60 y 80 por minuto. Básicamente, ¿dónde vamos a tomar el pulso? El pulso lo podemos tomar en varias partes de nuestro organismo, ustedes en el módulo tienen un gráfico donde aparece un cuerpo humano y están en colores los signos vitales, allí pueden repasar cuáles son los sitios en los cuales pueden detectar el pulso. Básicamente tenemos que lo podemos detectar en la arteria temporal que la podemos palpar en nuestras sienes, en la facial, en la arteria carotidia que es la que se encuentra cerca al cartílago que nosotros tenemos acá o que algunos le dicen en la manzanita de Adán, desplazan sus dedos dos centímetros a un lado, bien sea o al otro lado, igual de ambos lados tenemos esa arteria y lo pueden palpar fácilmente. Tenemos también el otro sitio donde podemos palpar es en la arteria radial que se encuentra en la muñeca, justamente en el sitio donde inicia la mano, podemos palpar el pulso radial, tenemos en la ingle, la femoral y tenemos la poplitea en los miembros inferiores. Todo esto lo pueden repasar muy bien en el módulo con el gráfico que tienen del cuerpo humano y los colores. ¿Con qué vamos a tomar ese pulso? Básicamente vamos a utilizar un reloj para medir el tiempo porque les dije que se toma en un minuto y vamos a utilizar nuestro dedo índice y medio que son con los que siempre vamos a hacer la toma del pulso, nunca utilicemos el dedo pulgar, este dedo no se utiliza porque él tiene pulsación propia, siempre usamos el índice y el medio. Y básicamente ¿cómo lo hacemos? Los pulsos que más utilizamos en primeros auxilios son, como les dije al inicio, el de la arteria carotidia que es el que se encuentra dos centímetros al lado del cartílago que tenemos en el cuellito, dos centímetros que es el más fuerte y el más fácil de percibir en una persona accidentada, en una víctima. Y sería muy bueno que ustedes en este momento hicieran el ejercicio, tóquense el cartílago que tenemos acá en el cuello y desplacen los deditos dos centímetros a un lado y traten de palpar el pulso, quiero que lo vayan haciendo. También podemos palparlo en el pulso radial que es el que más utilizamos también, entonces en la muñeca donde inicia la mano, colocamos nuestro dedo índice y medio presionando la arteria contra el hueso y podemos palpar el pulso, practiquen este ejercicio y tomen el pulso en un minuto o lo podemos tomar en medio minuto y multiplicarlo por dos para que nos dé el minuto completo. Otros lugares como es la arteria subclavia que está debajo de la clavícula o la femoral, es un poco difícil si la persona es muy obesa, muy gorda, va a ser más difícil. Los más utilizados es el de la arteria carotidia en el cuello y el de la arteria radial, son los puntos más exactos que podemos tomar. Bueno, eso en cuanto al pulso, vamos entonces ahora a ver lo que es la respiración. La respiración básicamente es la que se da el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Cómo lo hace nuestro organismo? Cuando recibe el oxígeno lo hace por el movimiento inspiratorio, toma aire, y bota el bióxido de carbono por el movimiento expiratorio, bota el aire, esto representa una sola respiración, esto se da en la respiración. A veces es fácil, se puede percibir por el movimiento de la persona de su tórax o por el abdomen, podemos observar que la persona está respirando. ¿Cuáles son los valores normales? Básicamente, los valores normales para un niño de su respiración está entre 25 a 30 por minuto. Para un adulto normales como nosotros, está entre 16 a 20 por minuto y para ancianos entre 14 y 16 respiraciones por minuto. La respiración básicamente se cuenta, una inspiración con una expiración es una sola respiración. Luego, nuevamente, un movimiento de tomar aire y botar el aire serían dos respiraciones. Como la respiración puede ser controlada por la persona, cuando nosotros vayamos a tomar la respiración, no le debemos decir a la persona que le vamos a tomar la respiración, porque ella inmediatamente se va a sentir, va a controlar su respiración. Sencillamente, nosotros no le acercamos y hacemos que estamos tomando el pulso y sencillamente vamos a observar el movimiento de su tórax o de su abdomen y vamos a contar la respiración. De esa manera la podemos contar. Cuando a veces no podamos observar el movimiento, no sea muy claro, sencillamente o la persona esté inconsciente, nos vamos a acercar y podemos colocar el dorso de nuestra mano cerca de su nariz para sentir que bota aire, hace exhalación. Entonces, si quieren, ustedes pueden hacer el ejercicio, toman aire y lo van a expulsar frente, colocan el dorso de su mano frente a la nariz y expulsan el aire. Para que ustedes puedan sentir que cuando sale el aire, se siente que el aire golpea los vellos de las manos y podemos sentir también la respiración, cuando a veces el movimiento del tórax no sea muy claro. Bueno, eso en cuanto a la respiración. Gracias. 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 Gracias.